No puede, no puede. ¡Vamos despacito! ¡Vamos las divinas! Despacito, despacito. ¡Venga, vamos! ¡Espalda, Belén! ¡Vamos, Belén, que tú puedes! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Y abajo! ¡Cuidado el árbol! ¡Rique, el árbol! ¡Venga, Marina, vamos! ¡Venga, Marina! ¡Vamos, Belén! ¡Ya lo tenéis! ¡Ya lo tenéis! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Venga, Belén! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos, marinados! ¡Vamos, marinados! ¡Vamos, ơi! ¡Vamos, marinados! ¡Vamos,орот seventוף! Gracias.